Hola, ¿qué tal? Soy Federico Palacio, locutor nacional. ¿Tenés que volver a tu casa y no sabés qué colectivo tomar? Bájate la aplicación de Movi y averigua todas las paradas y recorridos. Ah, y si tenés ganas de pedalear, la aplicación de Movi también te muestra dónde está la estación de bicicletas públicas más cercana. Municipalidad de Rosario. Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre siciliana, vive en Brooklyn y se siente fascinado por la vida que llevan los gangsters de su barrio. Henry decide abandonar la escuela y entrar a formar parte de la organización mafiosa. Donde antes solo había diversión, ahora también hay comida. Acuario Terrazas del Paraná inaugura su restaurante gourmet. Cerca del río. Cerca de voz. Y nos vamos al año 1979, John Peel, BBC One y el programa en donde todas las grandes bandas tenían sí o sí que estar sonando, gente. En este caso, escuchamos a UB40 haciendo un cover en vivo. Esto es 25%. Quédate escuchando música freak en esta excelente tarde de otoño.